pero antes de empezar con esta preparación del pescadito y que la salsita que la vamos a usar así asa primero vamos a tomar una agüita una agüita bien fresca porque bueno vamos a preparar la vamos a probar y la vamos a guardar para cuando vamos a tenerla para acompañar la comida que tengo aquí vemos una piña si se fijan esta piña ya está poniendo un poquito oscurita qué quiere decir eso que está empezando que ya está súper madura pues vamos a ver si esta huella todavía no yo digo que si se siente muy sazón va a estar perfecta y acá de este lado miren tengo un mango como se llama este mango a ver ahí ponganme en los comentarios según yo se llama paraíso que le voy a poner esta agüita piña mango y un toquecito de limón vale pues voy a empezar con el agua banda entonces voy a picar la piña no te voy a enseñar a hacer esto porque es algo fácil todos sabemos hacerlo mira yo la pique de esta manera nomás para ayudar a la licuadora y entonces si le voy a seguir con mi manguito aquí si te voy a dejar bien en claro algo siempre hazle una base a tu mango para que tenga estabilidad y empiezas a picarlo para que no te vayas a cortar mira de esta manera sale entonces ya está peladito igual lo voy a picar como la piña y vámonos a la licuadora le voy a agregar agua y ya le puse azúcar aquí también ahora le voy a poner un tuit de limón no más para que esto pues tenga ahí algo cítrico muy rico no este va a estar muy refrescante esto a licuarlo un gato madre mira de aquí me pasó algo que no no estaba contemplado hay nachito tragedias te dicen pero no pasa nada mi amigo pues bueno nomás mire ve como quedó mi tapita más pónganse trucha que no les pase esto plebe yo que voy a hacer la colé y listo nomás coladito que creen en esta receta les voy a presumir uno de los mayores tesoros que yo tengo aquí en los cabos que es este sartén si no tiene mango ya se está descarapelando está golpeado y todo el pedo pero la neta tiene mucha historia ese sartén ya que fue el primer sartén que yo compré cuando me vine aquí en los cabos cuando llegué a un un cuartito por ahí bueno esos tres historias que después les voy a platicar pero fue el primer sartén que compré de que me acompañaban las buenas y las malas durante esta travesía que yo pues listo amigos que es lo que vamos a hacer primeramente yo aquí en el sartén voy a hacer mi salsita tatemada yo la hago sencillita no le pongo mucho estoy poniendo cinco tomates cuatro dientes de ajo dos chiles serranos un cuartito de cebolla y todo lo voy a dejar que se tateme ahí solito en lo que ya estoy está sonando mi pescado que se vaya te te mando sale entonces acá tengo mi pescado le estoy estoy poniendo pimienta recién molida miren quiero que vean este pescado las famosos caballitos de aquí los cabos se utilizan para carnada se los aclaro pero esta vez yo lo voy a cocinar me han dicho que sabe muy rico entonces mira pimientita de esta manera quiero que vean el color de su carne el color de sus ojos como reconocemos con un pescado de fresco pues principalmente porque tú lo capturaste o en sus ojos sus agallas sus agallas también te dicen mucho de un pescado pero yo le quité ya las agallas entonces aquí te voy a mostrar como limpie mira si te fijas le dejé este hoyo no los abrí por la panza simplemente le saqué todo le saqué todo así por este hoyito le corté aquí le saqué todo para que para que no perdiera tanta humedad para que conserva su humedad porque no conozco el pescado y creo que es un poco reseco entonces aquí le estoy poniendo sal de este lado le voy a poner nuestra salsa macha semi adobada cual salsa macha semi adobada pues te voy a dejar el link aquí abajo para que veas la receta pero mira que sabroso va a ser vamos a ver esto viejo la neta la neta tú dime si se te está antojando o no bueno lo voy a voltear y misma operación ya tiene sal y pimienta por este lado también le voy a volver a poner nuestra salsita mira que chulada la verdad ya que los tienes todos con salsita que sigue pues le vamos a poner nuestra harina le vamos a poner harina de uso general le puedes poner maicena le puedes poner lo que tú quieras yo le estoy poniendo harina de trigo mira uso general para que se la pongo para que nos de un color doradito firme una textura de nuestra piel crujiente este pero bueno aunque el crocante va a ser nada más instantáneo porque al momento que al tiempo que pasa empieza a perder ese crocante pero no importa le va a dar un color que no te imaginas y aparte nos va a proteger nuestra salsa macha sale entonces que sigue pues a la lumbre pero en este punto me estoy dando cuenta que ya están nuestros tomates entonces voy a empezar a hacer nuestra salsita para ya tenerla lista miren el tomate si se fijan si se coció completamente no se coció completamente mejor dicho simplemente se te temo pero sus semillas siguen teniendo esa 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 consistencia a crudo porque porque cuando yo soy de las personas que que creen que cuando el producto es un producto bueno no necesitas trabajarlo mucho hay que hay que consumir el producto lo más natural posible para para disfrutar todo lo que tiene por darnos este alimento en sí sin trabajarlo tanto verdad entonces aquí ya le puse sal amigos y le estoy poniendo pimientita miren así le quiero decir que yo no tengo un vaso de de plástico por eso estoy haciendo con vaso de vidrio pero es la intención de esto miren nada más con un vasito si tuvieras un molcajete mejor pero como no tengo con un vasito no simplemente aplastarlo que no te quede sumamente molido así miren esta es la consistencia perfecta listo amigos pues vamos a empezar como dice un compadre que anda en las redes sociales el pescado lo más importante cuando lo vamos a freír es ponerlo de aquí para acá porque si lo ponemos de aquí para acá pues se cae pues ya tengo mi sartén con aceite vegetal bien caliente vamos a hacer una especie como de fritura profunda salen obviamente con muy poco aceite para que esto no salga pues más que nada no desperdiciar tanto aceite estoy colocando los pescados de esta manera siempre pisa poniendo la cabeza siempre la cabeza primero dale un ligero ahí como que masajeo al sartén con tu pescado y la vas a poner para qué para que no se te pegue no se te va a pegar si tú masajeas el pescado así en tu sartén no se te va a pegar miren la toma miren miren esta salsita macha la neta no manches que rico que rico que rico que rico vean la salsa el papel que está jugando en el pescado la neta díganme si no se les antoja y si no se les antoja ya lo vuelvo a hacer un video se los juro aquí en este sartén estoy poniendo un poquito de aceite ya está bien caliente bien cachondo tiene que estar esto y sobre la salsa para abajo a poco pensaste que ya estaba no papá siempre a tu salsa cuando las hagas hay que darles un guiso con alguna mantequita la que tú quieras manteca de cerdo aceite lo que tú quieras y sazonas en este punto aquí yo le voy a echar la sal sale bueno vámonos al pescado el pescado ya va a estar por este lado creo después de 5 minutos creo que ya está a ver no 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 me voy para atrás me voy a desmayar señores vean este color vean el dorado de este pescadito que si son caballitos que si son caballas que si son chihuiles que importa lo que sea mientras el pescadito esté fresco el pescado es lo mejor que pueda haber viejo bien decía mi jefe no hay como sacar nuestro pescado y consumirlo la neta que si papá tenías mucha razón mira ve que chulada bueno nuestra salsita viejo ya está ya sirviendo no le va a estar mucho es nomás que hierba sale porque porque no queremos coser los alimentos tampoco no queremos que quede super cocida mira ve no 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 ve nomás esto viejo la neta imagínate un desayuno con este pescadito que chulada pues ya quedaron bro mira vean vean el color este vean 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 van a decir que como soy exagerado no sé pero señores estoy enamorado de estos pescados me enamoré me enamoré rotundamente pero vámonos con que lo vamos a acompañar pues aquí se me antojo acompañarlo con cebollita pepino cilantro y un poquito de aguacate podría ser guacamole pero no no está muy aburrido ya soy guacamole solo mexicano no vamos a hacer algo diferente voy a hacer una especie como de ensaladita de aguacate al cual pues no lo voy a machacar le voy a agregar todos los ingredientes y simplemente se los voy a mezclar si tú nunca has probado esto viejo si nunca has probado esta ensaladita es algo muy muy sencillo y créeme que te vas a ver completamente diferente a un guacamole porque por el pepino el pepino te va a una frescura que va a envolver al aguacate de una manera que para que te cuento prepáralo viejo para un sándwich prepáralo para una torta para lo que tú quieras si quieres hasta para ponerte una mascarilla de aguacate prepáralo te va a gustar mira salecita pimientita y este toquecito aceite de olivo papayra que chulada ay no limoncito hombre para que quede mejor esto mira ve aquí ya está terminada dime tú si no se te antoja bueno vámonos a comer viejo te vas a ver que delicia mira ve como quedó esto ya le puse aquí salsita tatemada tenemos nuestra ensaladita de aguacate que si nunca la han probado así aguacate pepino cilantro cebolla aceite de oliva sal puta te la recomiendo y mis frijolitos puercos que te voy a enseñar a hacerlo más adelante mira como quedó esta salsita dime la verdad si no se te antoja esta ensaladita y acá quedó la salsita tenemos nuestras tortillitas y obviamente miren haciendo mucho calor mira que belleza nuestra agüita natural que cerveza ni que cerveza mi compadre miren mira es perfecta bueno vamos a echar un taco vamos a agarrarnos tortilla tijolasti mira tira ve se vale babiar se vale babiar voy a poner la carne de tortillita y voy a empezar voy a hacer esto vean como ya esta completamente cocido y vean la costrita que se le generó la piel como quedó voy a poner acá que belleza fíjense que esta carnita es como como un poquito parecida a la carne del atún cuando la cocinan obviamente es más blanca pero es muy similar entonces yo estoy haciendo el experimento la verdad nunca había probado este pescado pero miren miren mi taquito esto es para taquear eh yo lo emplate ahí para te lo sirves y infierro pero yo me lo como taqueando miren que belleza jajajay miren lo más difícil mi compadre rocha a tu salud negro a tu salud moroyoki a tu salud mi compadre saludos a todos ahí les va las que tienes la intención y a tu saludos a todos miren y ¡ah! y yo y y a y y ¡Gracias! ¡Gracias! por tu recomendación un saludo a todos les mando un fuerte abrazo bendiciones si les gustó compartan denle me gusta y pues aquí estamos síganos para más receta ¡Au! ¡Bye!